Dime cómo hago pa' que tú entiendas Queremos un mundo sin violencia Disfruta la vida y lo que viene con ella Demos más amor y menos guerra La vida sin violencia es lo que queremos El mundo está difícil pero no lo merecemos Cuidemos nuestra tierra, cuidemos nuestra gente Seamos más unidos, seamos inteligentes Dime cómo hago pa' que tú entiendas Queremos un mundo sin violencia Disfruta la vida y lo que viene con ella Demos más amor y menos guerra Derecho al maltrato, diganlo a los malos tratos Con tres letras yo te digo lo que busco en este canto Un poco más tolerante, un poco más compañero El sol sale para todos, respiremos aire bueno Dime cómo hago pa' que tú entiendas Queremos un mundo sin violencia Disfruta la vida y lo que viene con ella Demos más amor y menos guerra